¿Qué es la unión de las mujeres? Yo creo que va a haber un cambio muy grande, romper esos paradigmas que tenemos y la verdad que hoy todos los que han expuesto las chicas, la verdad que es una gran verdad que nos pasa, que a veces se calla, pero bueno, hoy pudimos sentir la energía que todas las mujeres tienen, todas las mujeres queremos ese cambio y no nos animamos. Bueno, hoy es el comienzo, es una alegría hoy comenzar en Palpara, ellas van a seguir, es la red de mujeres políticas que hoy comenzaron en Palpara y van a seguir en distintas localidades de Jujuy. Y bueno, y también me siento bendecida por el lugar que hoy me toca estar, porque la verdad que nosotros desde la Secretaría de Desarrollo, la mayoría somos mujeres, todo mi gabinete, mi equipo de trabajo son mujeres, desde las direcciones como coordinaciones, hay dos hombres participando de la Secretaría y la verdad que es un orgullo decir que nuestro intendente piensa en nosotros y nos da ese espacio para que las demás mujeres vean que tenemos este lugar y que pueden contar con nosotras. En forma conjunta con la Municipalidad de Palpalá, estamos organizando este ciclo que se llama Mujeres en Política hacia la Democracia Paritaria, que tiene que ver con un trabajo que también tenemos en agenda desde la red de mujeres políticas para poder ir avanzando hacia una democracia justamente donde incluya a las mujeres, ¿no? Nosotros tenemos ahora próximamente el 8 de marzo, una fecha muy importante para nosotros, donde no celebramos sino que conmemoramos la lucha de las mujeres y en esto estamos nosotros también comprometidas, ¿no? O sea, desde el año pasado que formamos esta red de mujeres justamente para sostener a las mujeres que, digamos, se involucran en política, intervienen y son hostigadas, burladas, denigradas por la misma razón, digamos, de hacer política, ¿no? Entonces, esto que queremos generar desde la red es una condición de igualdad con respecto a los hombres, participar de igual a igual, con las mismas oportunidades, con los mismos derechos, sabemos que no somos iguales, pero en esto las capacidades, digamos, de cada uno y los méritos que cada uno trae, digamos, y aporta a cada uno adentro de sus partidos es relevante. Y bueno, así queremos hacerlo, ¿no? Desde tomar la violencia política de género como una forma desde la red de poder erradicarla y visibilizar lo que es, ¿no? Porque por ahí no se conoce mucho. La misma violencia política es una de género, es una expresión más de la violencia de género que sufren las mujeres, no solamente en el país, sino en el mundo. Y es algo que se repite y se reitera con las mujeres que aspiran a cargos, digamos, de liderazgo. Nosotros estamos muy agradecidos con la organización y el compromiso que ha puesto la Municipalidad de Palpalá y puntualmente desde la Secretaría de Desarrollo Humano para esto, porque es el compromiso, ¿no? Que se asume con los temas que son sensibles a toda la comunidad y que nos atraviesan a todos, ¿no? Sin distinción de partido político y a partir de las diferencias y nosotros también debatimos ideas, ¿no? Así que estamos muy contentos y conformes, digamos, con la organización.